El Puebla continúa sin ganar en el clausura 2019. Empata nuevamente en el estadio Cuauhtémoc, ahora ante Santos Laguna, a un gol con anotaciones de Pablo González y Javier Correa. En los primeros 45 minutos, los camonteros y laguneros tuvieron claras ocasiones de gol. Sin embargo, fue hasta el minuto 20 cuando se abrió el marcador vía Pablo González, quien ejecutó una volea dentro del área para poner el marcador en favor de los poblanos. No obstante, cuatro minutos después, Javier Correa conectó un remate de cabeza que terminó por techar al arquero de la franja, Iván Laraña Rodríguez. En el tiempo de compensación y gracias a la intervención del videoarbitraje, los visitantes cobraron un penal, mismo que Julio Furch voló por encima del arco poblano. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Protege a tu familia por tan solo 599. Protege a tu familia por tan solo 599.